Hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajo desde casa, somos un canal que está asociado con derrota a la crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet, la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrota a la crisis sin duda, en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué hay en la mejor página, cómo trabajarla, cómo registrarnos, cómo activar nuestra cuenta etcétera etcétera y aquí en derrota a la crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda, podemos pinchar y ver cómo registrarnos y activar nuestra cuenta, cómo empezar a poner un link, cómo empezar a trabajarla y muchísimos vídeos más, son muy cortos y os aconsejo que lo veáis y todos los martes a 8 menos 10, hora española, tenemos conferencia aquí en derrota a la crisis con Pepola, Sergio, el creador de derrota a la crisis todos los martes a 8 menos 10, si no sabéis a qué hora en vuestro país me lo ponéis debajo del vídeo y os ayudaré con muchísimo gusto eso y cualquier duda que tengáis bueno y dicho esto a mí con el vídeo que te tengo y que quiero hacer luego con las 5 páginas de encuesta que ha conseguido Pepola, Sergio, el de derrota a la crisis ha conseguido derrota a la crisis cobrar digamos ahora vamos a ver las 5 páginas vamos a darle para abajo y vamos a ir viéndolo poco a poco pero antes que nada me gustaría aconsejaros una cosita para hacer esto y cualquier página que tenemos aquí interrota a la crisis, lo primero que tenemos que hacer es registrarnos debajo del vídeo os voy a darle el link para que se podáis registrar simplemente pincháis, os llevará a aquí ahora nos llevará a este sitio que se va a abrir ahora simplemente una vez que se abra pues simplemente ponemos aquí usuario, email, contraseña, acepto término política de privacidad y término de uso y le doy a registrar pincho esto y le doy a registrar una vez que le de a registrar nos llegará un link de confirmación entramos en el correo, pinchamos el link y ya estamos confirmando simplemente entramos, ponemos aquí los datos aquí ponemos los datos y simplemente ponemos los datos y ya estamos dentro de la web eso es lo primero que tenemos que hacer después que tenemos que hacer pues ir registrándonos en todas las páginas ¿cómo lo podemos hacer? mira vamos a hacer la de encuesta que el vídeo de hoy va de eso lo primero que tenemos que hacer es coger un cuadern y un bolígrafo eso es lo primero ¿por qué? porque nos vamos a registrar en muchísimas páginas de encuestas como vais a ver aquí aquí están de España si soy de España y aquí está del resto del mundo si no sabéis en qué país es vuestro pues simplemente aquí a la derecha responde a encuestas en línea vamos a pinchar os llevará aquí simplemente aquí están todas las de España Estados Unidos, México, Venezuela como estoy viendo Francia, Alemania, Argentina, Portugal son todas las páginas de encuestas Ecuador, Perú, Brasil, Chile Italia, República Dominicana Inglaterra, Costa Rica y Colombia son todas aquí podéis mirar a ver si está vuestro país y si está vuestro país pues se podéis registrar vale eso es lo primero lo segundo como he dicho antes ir registrándonos en todas las páginas que tenemos tercero apuntar el cuerno todos los usuarios y contraseña ¿por qué? porque después vamos a tener problemas porque nos vamos a registrar muchísimas páginas después damos un décimo uy ¿cuál era? perdemos muchísimo tiempo en Almoni buscando y pidiendo contraseña para que nos llegue otra vez al correo entonces ese tiempo que vamos a perder pues no lo perdemos nos apuntamos todo en un cuadro cuarto lograr hacer al menos 5 encuestas cada día esto que quiere decir que nosotros al principio no vamos a hacer casi ninguna vamos a hacer al menos una ninguna después iremos haciendo 2 3 pero en todas las páginas que tenemos tenemos que hacer al menos 5 por día para poder ganar dinero y 5 trabajarla en todas sus facetas invitando a gente haciendo encuestas haciendo muchísimas cosas para ganar dinero eso es muy importante dicho esto iremos con vamos a ir ya con la explicación vamos a poner aquí 5 páginas de encuestas todas pagando a través de Paypal uno de los métodos que utilizamos para ganar dinero por internet es haciendo encuestas mejores formas de comenzar a ganar dinero solo lo primero primero empezar a registraros en todas las encuestas después ver anuncios después bitcoin jugar fijarse todas las páginas que tenemos de ganar dinero de forma gratuita leer e-mail etc ir registrándolo pero empezamos por las encuestas uno de los métodos que he utilizado para ganar dinero por internet es haciendo encuestas como he dicho mejores formas de comenzar a ganar dinero este método junto con la sección afiliado en nuestra web os puede dar buenos y grandes resultados en mi canal de youtube tengo un vídeo explicando la derrota de la creación afiliado podéis echar un vistazo y lo veremos y lo veis como es vale vamos para abajo aquí debemos seguir estos tips primero tenemos que estar registrados en cuantas más páginas mejor ¿por qué? porque algunos dicen no yo me quiero registrar en dos en tres así no vais a ganar casi nada las páginas de encuestas hay muchas páginas de encuestas que nos mandan casi encuestas entonces tenemos que estar cuanto más mejor por si uno nos manda nos manda a otra y así podáis hacer por lo menos cinco al día como dice aquí conseguir realizar al menos cinco encuestas cada día es muy importante que pongamos todos nuestros enlaces afiliados dentro de herramientas afiliados que tenemos en derrota de la crisis para conseguir referidos son muy importantes ya os he dicho antes que podéis mirar el vídeo que tengo en derrota de la crisis en derrota de la crisis perdón en mi canal de youtube para saber a quién trabaja desde casa para saber cómo funciona y si no pues aquí en derrota de la crisis en afiliados en esta parte en botón vídeo de ayuda podéis mirarlo también vale vamos a ver los pagos recibidos de estos cinco portales primero vamos a ver mi y yo mi y yo es un portal válido para todo el mundo que nos paga mediante paypal en el cual solamente por invitar un referido y ese referido acá a su primera encuesta vamos a ganar 0,50 dólares que no está nada mal si hacemos cuatro referidos y cuatro referidos que hagan su primera encuesta vamos a ganar ya dos dólares que no está nada mal vale vamos a seguir para abajo y como estáis viendo aquí pues 94 euros como estáis viendo el 19 de abril del 2017 94 euros que no está nada mal tampoco vamos a seguir para abajo aquí hay un vale y un botón en la web tanto en esta como en todas las páginas que tenemos para registrar siempre a través de la persona que os trajo derrotada de la crisis o al post o al vídeo es muy importante aquí hay una gran familia y nos ayudamos entre todos pinchamos por ejemplo vamos a pinchar aquí y nos llevará a mi hijo por ejemplo como estáis viendo y yo como tengo por ejemplo mi link a quien derrotar a crisis afiliado pues seríais referidos míos simplemente con invitaros a derrotar a crisis fíjate lo importante que ahora eiving eiving es otro portal válido para todo el mundo que también nos paga mediante el procesador de pagos paypal no está nada mal y donde vamos a recibir más o menos dos encuestas por semana en este portal vamos a ganar 500 puntos por cada invitado nuevo que conseguimos fíjate esto 25 con 32 dólares aquí el 10 de mayo del 2017 no hace mucho estamos a 12 pues hace poco bien poco que lo hace dos días que lo recibió derrotada de la crisis pero fíjate 25 con 32 dólares en ibi es muy importante bueno seguimos para abajo a ver vamos a seguir para abajo a ver si quiere ahora es que se me haya quedado pillan vale aquí como veis hay otro van y otro botón para que se podáis registrar ahora mobro 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 una plataforma alemana vale ya para varios países y que también nos va a pagar mediante paypal en este caso dependiendo del país ganaremos 0,80 dólares por cada nuevo usuario que realice una encuesta paypal como estáis viendo es 69,60 nos quitan 2,72 euros el importe neto ha salido 66,88 euros el 9 de mayo también hace muy en poco de mobro como estoy viendo aquí voy para abajo más para abajo aquí está todas las banderas que hay del país España México Portugal Estados Unidos etcétera etcétera voy para abajo ahora Green Panthera esta es una de las páginas de encuestas que más encuestas nos mandan un portal válido para gran parte del mundo donde vamos a poder acceder a decenas de encuestas semanales nos paga mediante paypal y vamos a ganar el 10% de todas las encuestas que hacen nuestros invitados además tiene un bono de 5 euros gratis por nada más registrarnos fiarse voy para abajo y aquí he sido 75,55 dólares y lo cogió el 10 de mayo como estáis viendo 75,55 dólares fiarse lo importante que es trabajar en todas las páginas ya tenemos unos 200 200 y pico de dólares nada más ahora vamos a empezar a contarlo voy para abajo aquí hay otro banner WordTest esta es la diferencia es que aquí vamos a invitar a las personas a través del correo electrónico pero bueno está muy bien y el sexto y último pago que subimos hoy nos viene de la mano de WordTest un portal válido únicamente para España que también paga por Paypal y en el que vamos a recibir de 2 a 3 encuestas semanas en él en él vamos a ganar 0,50 euros por cada invitado que conseguimos muy para abajo como estáis viendo aquí 49,08 euros a través de Paypal fiarse y aquí está otro banner y otro botón muy para abajo aquí hay otras cosas algún consejo que nos da derrota la crisis en todos los portales nos van a pagar un dinero por invitar a otros usuarios precisamente por eso se creó la sesión afiliado de derrota a la crisis de verdad yo ya he cobrado en casi todas las páginas que nos han enseñado y cobran ayuda también mi canal de trabajar desde casa no a todo el mundo le llegan la misma cantidad de encuestas cada perfil de cada usuario es diferente ¿por qué? tiene que ver del país que seáis y también si rellenáis bien vuestro perfil ¿cómo podéis rellenarlo perfectamente? pues mira quien derrota la crisis en ayuda aquí hay una pestaña que pone recibir más encuestas vamos a pinchar un segundito a ver si me deja pinchar vamos a pinchar y lo vais a ver aquí es muy importante que se metáis para rellenar vuestro perfil y así llegar a más encuestas cuanta más encuestas mejor voy para abajo aquí por ejemplo estás casado tienes hijos qué edad tienes trabajas y esto pues seguís estos tricks que os da derrota la crisis y os va a llegar cuanta más encuestas mejor yo al principio lo rellené sin leerlo después me di cuenta lo cambié y es verdad me he llegado más encuestas para que lo sepáis también bueno para abajo y vamos a seguir vamos a ir para abajo a ver estamos por aquí no todo el mundo como dice cada usuario es diferente la encuesta que recibimos está basada en nuestro perfil personal edad trabajo hijos etc pero también nuestra actividad dentro de la página también ¿por qué? porque si no nos llega el correo pues nos metemos una vez cada dos o tres días o cada cuatro días porque si la página ve que no nos vamos a meter no somos usuarios tipo nos llegarán menos encuestas entonces tenemos que ir entrando eso es un consejo que también se le da desde derrota la crisis y desde trabajar desde cazos damos estos consejos bueno con estos consejos me despido de hoy y registraros en todos los portales que podáis y sobre todo poder poner vuestro enlace afiliado en vuestro área de miembros lo primero que tenéis que hacer pinchar en el link que está debajo del vídeo que que lo pondré que pone derrotar a crisis afiliado o derrotar a crisis lo pincháis ese link y os llevará para registraros eso es lo primero y después ya me lo ponéis debajo del vídeo y yo os ayudaré o bien en mi canal de facebook podéis contestar conmigo sin ningún problema y trabajar 50% del tiempo de las páginas y el otro 50% del tiempo la recomendación ahí arriba tenéis un curso que os va a venir genial para aprender cómo trabajar la recomendación lo que quiere decir que el 50% lo dediquéis si tenéis por ejemplo 4 horas o 5 horas vamos a ponerle 5 horas al día pues dediquéis 2,5 a 2 horas y media a buscar referidos y 2 horas y media a trabajar las páginas eso es muy importante ¿por qué? porque si no hacéis referidos en las páginas de ganar dinero a través de internet ¿qué va a pasar? que siempre vaya a ganar la misma cantidad un mes vaya a ganar 50 euros o 50 dólares al otro mes vaya a ganar 60 al otro mes 70 al otro mes 50 y nunca vaya a superaros es muy importante que hagáis referidos y ganéis con lo que ellos hagan eso es muy importante eso es un consejo que yo os doy yo es lo que estoy haciendo yo le dedico la mitad del tiempo a hacer las páginas que estoy trabajando los negocio por internet y el otro 50 pues le dedico a hacer referidos a hacer vídeos en mi canal de youtube y hablar con gente meterme en foros y hacer muchísimas cosas para no perder tiempo porque la televisión o cualquier cosa no va a dar dinero eso para que lo sepáis bueno dicho esto pues esto es lo que quería enseñaros los pagos que ha recibido de derrotada crisis que es muy importante como veis usted puede ganar y como veis a ver aquí irá por ejemplo 94 euros aquí aquí lleva 25 con 32 ya son 100 y pico de euros aquí son pues 66 ya son cerca de 100 aquí unos 300 300 dólares aproximadamente 300 y pico ya ha ganado en 5 o 6 páginas nada más fijarse en todas las páginas que tenemos eso es muy importante que la trabajéis bueno dicho esto como digo si tenéis alguna duda me lo ponéis abajo del vídeo que os ayudaré con muchísimo gusto y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir pasar con nosotros los vídeos y le puedes dar cedito que está para arriba nos cuesta nada más hacer un favor un montón de grande bueno dicho esto espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo venga adiós